Hola amigos y quería regalarles esa imagen de los limones recién cortados propicios para este comienzo de invierno y propicia es la historia que voy a compartirles a continuación hubo alguna vez en que un padre le solicitó a cada uno de sus cuatro hijos una misión a que fueran a ver un árbol de peras un árbol que estaba y no más cerquita de su casa y que cada uno lo hiciera en una estación diferente el primero lo hizo en otoño el segundo en invierno el tercero en primavera y el último en verano cuando ya los hermanos regresaron de cumplir aquella misión pedida por su padre este último les pidió que por favor le contaran qué habían visto en aquel árbol el primero relató que había visto un árbol completamente desnudo de hojas en tanto que el segundo había visto un árbol seco casi muerto en cuanto al tercero este comentó que había visto un árbol repleto de hojas y brotes frescos y por último el cuarto contó que había visto un árbol repleto de peras es más que había visto como un pájaro picaba la fruta el padre los escuchó atentamente a cada uno y si bien cada uno tenía razón el padre les recomendó y les recordó a modo de consejo que no podían juzgar ni una persona y le ponen a un árbol por cómo se ve en una de sus estaciones relato anónimo de las cuatro estaciones Edith la chica que cuenta buena cosecha ¡Gracias! ¡Gracias a todos!